vamos a empezar a modelar el set de ajedrez muy clásico hay muchísimos diseños muy lindos pero vamos a empezar con uno muy clásico y vamos a cargar las imágenes de referencia para eso vamos a la vista frontal y traemos la imagen de referencia acá tengo las imágenes de referencia que van a poder encontrar en el link que dejo en la descripción o pueden usar el propio y voy a usar el peón como el peón es un sólido de revolución una pieza que gira alrededor de un eje formando toda esa superficie no nos hace falta más que una sola vista o sea la vista de frente y la de costado son iguales lo que hago es posicionarla en el centro de nuestro universo ahí está voy a mostrarles tres maneras de encarar el modelado de esta pieza o de piezas similares a estas la primera forma consiste en utilizar un círculo y hacer una serie de extrusiones vamos por una vista de arriba del costado para que se vea y vamos a agregar acá un círculo le voy a poner 12 vértices y voy a ajustar el radio más o menos al tamaño de la base de nuestro peón ahora a partir de este círculo lo que voy a hacer es entrar a modo de edición y empezar a hacer una serie de extrusiones hago extrude restrinjo el eje z para mover para arriba y básicamente hago otra extrusión escalo extrusión voy a dejarlo más o menos por ahí ahora y acá ya puedo ir aplicando un modificador subdivision surface para ir viendo la pieza más aproximado de lo que va a ser el el modelo real bien acá voy a salir un minuto voy a ponerle sombreado suave el modo objeto y voy a utilizar mi imagen de referencia le voy a cambiar los parámetros para que tenga cierto nivel de transparencia y que se vea en frente de nuestro objeto eso me va a permitir que por más que yo esté modelando con la pieza encima la referencia se siga viendo ajuste la transparencia a algo que me sirva a mí y ahí estamos y ahora voy a seguir editando este objeto fíjense para que estos vértices queden más como aristas vivas lo que tengo que hacer es agregar bucles de aristas y acercarlos hacia el borde que quiero como arista viva ahí va ahí está ven aquí también vamos a poner otro ahí está eso lo puedo hacer después también y ahora voy a acá abajo agregar con alt y clic selecciono todo el bucle voy a hacer una extrusión escalo un poco y hago otra extrusión y escalo también las veces que me haga falta ahí está y acá al final hago una extrusión más escalo a cero todo y lo que podría hacer ahí con esos vértices seleccionados es con M unirlos al centro ahí está ahora me aseguro que tengo solamente un vértice ahí ya estamos ahora otra herramienta que nos puede servir mucho en este tipo de objetos es voy a poner en wireframe para poder ver todos los vértices y seleccionar todos los vértices es seleccionar por ejemplo todo esto y escalar pero para que no se escale en el eje Z esto ahí lo voy a ver como sólido para que no se escale en el eje Z voy a escalar y voy a apretar shift Z entonces va a escalar fíjense en la vista del costado escala en X y en Y nada más entonces ahí con shift apretado para entrar al modo preciso entonces se mueve despacito ajusto ajusto la forma a la forma que tengo en la referencia buenísimo ahora agrego bucles y ajusto otra herramienta que nos puede servir es mover ¿si? con G puedo mover pero si aprieto dos veces la G los vértices se mueven siguiendo las líneas a las cuales están conectadas G, Z para mover un poco agrego otro bucle y así voy trabajando la pieza simplemente con extrusiones el modelo el modelo proporcional que es este que lo puedo activar con la tecla O me permite mover en un radio de influencia vértices que estén conectados a la selección que tenga con la rueda del mouse puedo hacer más grande o más chica el área de influencia pero lo que voy a hacer es escalar esto voy a escalar con S shift Z para restringir el movimiento en los ejes X e Y nada más y modificando el área de influencia ahí estamos puedo ajustar ahí está la forma ahora lo voy a desactivar con O también y puedo ajustar más fino los bucles de aristas que me haga falta ahí estamos y a esto último simplemente voy a hacer una extrusión vamos a ponerlo así para ver extrude y lo escalo a cero listo ahora lo muevo en el eje Z ahí está y eso que tenemos ahí arriba esa esto que se ve ahí es porque hay muchos vértices todos juntos acá y se soluciona básicamente uniéndolos como hicimos abajo con M uniéndolos ahí en centro ya está y ahí tenemos vamos a salir al modo objeto nuestro peón terminado ahí tenemos uno de los métodos que podemos usar para crear esta pieza otro método que podemos usar otro método que podemos usar a la hora de crear un peón es empezar desde un vértice simplemente desde un vértice vamos a agregar un vértice sencillo ahí está Add Single Vert ahí está y entra automáticamente a modo edición y ahora empezamos a hacer una extrusión restringo en el GX extrusión restringo en Z extrusión bueno sabiendo que voy a ponerle un modificador Subdivision Surface o Subdivision Superficie ahí está voy viendo como va quedando fíjense como va quedando como va quedando la forma final yo puedo agregar más vértices vamos a subdividir un poco esto selecciono los vértices donde quiero subdividir quiero subdividir este lado este lado y este lado también así que clic derecho Subdivide ahí subdivido y van a ver como se va ajustando un poco más lo mismo que pasaba en la otra en la otra construcción que hicimos en el otro peón subdivido uno más acá y voy a subdividir podría subdividir también uno más aquí listo ahí tengo varios vértices más y puedo ir ajustándolos acuérdense que si apretaba dos veces la G me permitían mover estos vértices a lo largo de sus aristas de las aristas a las que estaba conectado ahí va y así los voy a juntar un poquito como para fíjense ahora la forma queda mucho más ajustada ahí está a la forma que tengo en la referencia vamos ahora si hacemos extrude y vamos ya viendo la forma final en esta última parte es importante que el centro esté también alineado con el eje así que vamos a usar la herramienta de snapping para pegarlo seleccionado a la grilla ahí está bueno y ahí tenemos el perfil tenemos que asegurarnos que esté bien hecho porque ahora vamos a usar una herramienta seleccionamos todo ese perfil ahí está modo edición y vamos a usar una herramienta que es spin la de girar que nos va a permitir generar el sólido de revolución completo no se preocupen si queda mal ahora porque total cuando usemos esto van a aparecer las opciones acá y vamos a poner 12 pasos que es lo mismo que tuvimos en el círculo del anterior los pasos que les parezca que queden bien acuérdense que tiene aplicada la subdivisión de superficies así que con 12 se puede andar muy bien ángulo 360 para que cierre completo y auto merge lo que hace es unir los puntos del inicio con el final para que quede toda una sola malla listo ahí está ahora lo único que queda es shade smooth y ahí tenemos otro peón hecho de otra manera la tercera y última forma de encarar este tipo de modelado es una variante de la primera pero agregamos esta vez una esfera V le vamos a cambiar un poco los parámetros acuérdense que vamos a poner un modificador de subdivisión de superficies así que no nos va a hacer falta algo con tantos polígonos ponemos subdivisión superficie y ahora entramos a editar ahí está ahora simplemente borro este polo que tengo abajo y empiezo a editar y hacer extrusión hacia abajo con tantos Gracias por ver el video. Y al final, extrude, escalo dos o tres veces para cerrar la parte de abajo. Y escalar a cero y unir los puntos al medio. Bien. Ahí hemos visto entonces tres formas de modelar esta primera pieza del set de ajedrez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!